En Baja California Sur hay un escándalo, una acusación grave, seria en contra del gobernador. El gobierno de Baja California Sur, encabezado por Narciso Agúndez Montaño, enfrenta una denuncia por parte de un grupo de abogados del inversionista Kerry Rogers, quienes lo responsabilizan de lo que le pueda ocurrir a su cliente, ya que este ha sido objeto de amenazas y golpizas al interior del penal, donde se encuentra recluido desde el mes de abril por el delito de administración indebida de una sociedad que se disputa una gran propiedad en Punta Arena de la Ventana. Celebra estas operaciones a precios sustancialmente inferiores al valor real, estableció como precio entre el 1 y 2% de su valor real y además de que así lo hizo, estableció precios pagaderos a 20 años y nunca se dio transmisión alguna de dinero de la sociedad supuestamente compradora a las sociedades supuestamente vendedoras. Según los abogados, Kerry Rogers no ha aceptado desistirse de la demanda en contra de sus ex socios, lo que ha ocasionado que esté bajo amenaza y haya sido internado en el hospital en varias ocasiones por fracturas maxilofaciales. Además de culpar al gobernador del estado, también responsabilizan al procurador del estado y al juez penal de la causa. Estamos hablando de propiedades que suman aproximadamente 3.600 hectáreas, que abarcan aproximadamente 18 kilómetros de playa y cerca de 6 kilómetros de arrecifes. En Estados Unidos existe una orden de arresto por conductas fraudulentas en el estado de Nevada. En México sigue un procedimiento civil de propiedad, una alerta migratoria y un proceso penal en el que el juez ya fijó una fianza histórica en el estado de 677 millones de pesos. Desde Punta Arena, Baja California Sur, Germán Medrano Vargas, Cadena 3.